Romanos 8.31 Romanos 8.31 Mis hermanos, esa es una maravillosa descripción de la gracia de Dios. Escuche bien, eso significa que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedas dejar de hacer para que Dios te ame menos. Significa que Dios es tu aliado, no tu adversario. Dios es por nosotros y eso vale la pena celebrarlo y alegrarse. Ese Max Lucado, uno de mis escritores favoritos, lo resumió de esta forma. Dios es por ti. Tus padres tal vez te hayan olvidado. Tus maestros tal vez no te atendieron. Tus hermanos quizás se avergonzaban de ti, pero al alcance de tus oraciones está el que hizo los océanos. Dios, Dios es por ti. No tal vez, no quizás, no estuvo, no estará, sino Dios es. Él es por ti. Hoy, en esta hora, en este minuto, está contigo. No necesitas esperar en fila ni regresar mañana. Él está contigo. No podría estar más cerca de ti de lo que está en este momento. Su lealtad no aumentará porque te vaya mejor y disminuirá si te va peor. Él es por ti. Dios es por ti. Observa las líneas laterales. Ese es Dios echándote porras. Mira más allá de la meta. Ese es Dios aplaudiendo tus logros y tus pasos. Escúchale los graderíos gritando tu nombre. Demasiado cansado como para continuar, Él te cargará. Demasiado desalentado como para luchar, Él te levanta. Dios es por ti. Si Él tuviera un calendario, hubiera marcado con un círculo la fecha de tu cumpleaños. Si Él condujera un auto, trajera una calcamonía con tu nombre en la defensa. Si hubiera un árbol en el cielo, hubiera tallado tu nombre en el tronco. Sabemos que Él tiene un tatuaje y sabemos lo que dice. Isaías 49, 16. Grabado te llevo en las palmas de mis manos. Mis hermanos, eso es asombroso. Gracias por ver el video.